Ok, todo empieza con Netscape Netscape creó un programa llamado JavaScript que era su forma de colocar un poco de código eventualmente llegó a son microsystems con Java y todo el mundo dijo, wow, eso de Java está interesante así que en 1994 Netscape decidió crear Mocha que luego se llamó la JavaScript y luego se llamó JavaScript luego viene Netscape Enterprise Server que fue la primera versión de JavaScript que quería intentar ser parte de JavaScript del lado del servidor en 1996 Internet Explorer añade JavaScript para tratar de pelear contra Netscape y luego llega Internet Information Server 3.0 que aparte de soportar ese peta también soportaba JavaScript viene la Dynamics HTML y la Dynamics HTML es de esas cosas que nosotros recordamos mucho y muy cool de cómo era JavaScript en el pasado Zona acosa legalmente a Microsoft por JavaScript y le cambia el nombre a JavaScript y luego nace Visual Basic Script luego Netscape entrega a EGMA el spec de EGMA Script para que EGMA Script se vuelva un estándar EGMA Script da nacimiento al ActionScript de Adobe y en 1998 el equipo de Microsoft Outlook crea XML HTTP que luego se va a volver Ajax en 1999 Internet Explorer 5 implementa XML HTTP y que en Internet Explorer 7 se convertirá en XML HTTP Request en el 2001 aparece Douglas Crockford con su libro súper famoso de JavaScript que cambia todo JavaScript para siempre luego viene JavaScript Object Notation de Douglas Crockford que es JSON json.rg nace y en el 2004 viene Gmail después de Gmail viene Ajax en el 2005 y Google se integra en JSON a sus APIs en el 2006 John Resig trae jQuery al mundo y después de jQuery Adobe libera Tamarín que es el primer JavaScript JT compiler luego Mozilla crea Spider Monkey que es el primer motor de JavaScript en el 2008 viene Google Chrome y Google Chrome trae el motor Nitro perdón, el motor V8 luego viene la guerra de los motores los JavaScript engines que vienen son Chrome V8, Safari Nitro y Mozilla Ion Monkey que luego viene Spider Monkey y luego Jager Monkey JavaScript The Good Part sale al fin de Douglas Crockford y viene su aporte nativo de JSON en JavaScript no más necesidad de XML en el 2009 viene la primera JSConf en Europa que implementa gente muy cool como Ryan Dodd que es un freelance programmer que crea Node.js y Kevin Dangur de CommonJS que crea Require combinados ellos dos viene el futuro de JavaScript luego viene PhoneGap que trae JavaScript al mundo de la navegación móvil y en el 2010 viene la guerra del ModelView Star y gente como VauconJS y CoffeeScript luego viene EmberJS que viene de un proyecto llamado Sproutcore que fue la base de MobileMe que viene a llamarse luego iCloud luego viene ExpressJS que es el framework principal de Node.js MeteorJS que es un framework mucho mejor pero un poco experimental PouchDB que es una base de datos basada en JavaScript Bocoup que es una empresa dedicada simplemente a mejorar JavaScript que está muy metida en el mundo de Node.js Popcorn y VideoJS que son formas de meter video en HTML5 el soporte de Sockets en Nginx que trae Node.js con Nginx combinado con Python, Ruby o lo que sea y esa es la historia de JavaScript en 2 minutos y 10 segundos